Alegria y entusiasmo se juntan para que los guantarameros se diviertan en este caluroso verano, que con amor transcurre en toda su geografía. En esta ocasión la etapa festival es regalo para quienes con grandes esfuerzos día a día, en medio de dificultades salen adelante al ponerle corazón a lo que hacen. Los municipios del Plan Turquino aprovechan todas las posibilidades locales para que sus habitantes disfruten de cada jornada. Tenemos tres playas en el territorio, Chacababajo y Mía y Cajobabo. Tenemos siete áreas de río también que lo conjugamos y el campamento de pioneros con las rotaciones de los estudiantes de la montaña y de la zona llana, acá en el territorio, con la participación de toda la población. Tenemos un plan programado y montado, como se indicó a nivel del país, para julio, agosto y septiembre con el tema de la alimentación. Ya estamos evaluando el tema de la siembra, fundamentalmente en lo que es hortaliza, plátano, grano, para potenciar el tema del verano. Así comenzó el verano en Guantanamo, donde amor y esfuerzos van de la mano. Mejía Sosorio para este espacio informativo.